hola amigos soy hero 39 y con este wallpaper que me he descargado porque ya hay wallpapers por la red de maxito y este es de anonymous maxito que dice que hay unfree en maxito porque maxito es libre pues este vídeo es más que nada una curiosidad que me ha parecido llamativa y os la quería enseñar por si no lo habéis visto que son vamos a buscarle un resultado óptimo a google street view que está muy bien y vamos a utilizarlo bien y vamos a ver cinco lugares singulares que podemos visitar usando google street view que podemos hacer un recorrido virtual como por ejemplo por la antigua roma no quiere decir que con eso vaya a sustituir una visita a roma pero por ejemplo nos podemos ir nos podemos ir a la imagen a mí de repente me ha salido ahora eeuu o sea que funciona bien lo que quiero es ampliar la foto si está muy bien la foto está muy chula pero no se puede ver más grande o qué bueno pues ha empleado o la empleo hace un recorrido hace un recorrido virtual por en este caso son las donde tuvo lugar la batalla de carcayas pero es que si la amplia no ocurre bueno así la veis si la veis en el ordenador vamos a ver otra foto curiosa que es por ejemplo estarán las termas de carcaya la colina palatina esto está curiosa pero no sale el enlace la vía apia vamos a ver la vía apia mira que curioso como se ve la vía apia tridimensionalmente y nos podemos mover por ella para esto está muy bien google maps a partir de para buscar cómo llegar rápido en metro a una estación determinada podemos hacer turismo virtual podemos andar por la vía apia podemos andar por la vía apia esto que es tan famoso a ver pompeya vamos a ver pompeya mira que curioso salen los turistas y todo nos hace un pirulo ahí de pompeya y es como si estuviéramos de visita guiada esta es la área arqueológica de pompeya está muy currado porque borran hasta las caras de la gente que sale las matrículas de los coches estos son cientos de millones de fotos vamos a ver que más lugares podemos ver el amazonas vamos a ver el amazonas como lo han hecho en google esto es una clínica que hay en el amazonas que da la ribera del amazonas muy bonito behind the cenas ah esto es para cambiar back to gallery pues le han puesto chulo google maps esto no lo había visto yo bueno pues aquí tenemos el amazonas por ejemplo la turri fel eso sí que me lo había visto yo la turri fel pero en el google maps el google maps antiguo el nuevo a ver si sale aquí aquí sale la turri fel es que no no sale la turri fel sale lo que se ve desde la turri fel que se ve todo parís es como si estuviéramos subidos a la turri fel que maravilla esto es una maravilla esto hay que reconocer que google fijaos que visión de parís como si estuviéramos subido a la turri fel fantástico tiene que ser alucinante estar ahí arriba estos son los campos elíseos esto es fantástico que bonito si señor se lo han currado los de google el fondo del mar fotografías submarinas vamos a ver molokini cráter el cráter molokini en hawai esto tiene que haber alguna manera de ampliarlo es que son como una galería son unas selecciones entonces salen en pequeño pero de seguro que hay alguna forma de poder ampliarlo a ver si hago aquí lo que hago es zoom pero no amplio la yo lo que quería es ver la pantalla completa pero está interesante vamos a ver el templo tenryuji el monte fuji vamos a ver fuente fuji desde lo alto del monte fuji aquí me ha dado un error esto es publicidad si en general si en general te vas a te vas a google la construcción de la torre eiffel anda que curioso mira lo que hemos descubierto por casualidad te vas sacando fotos esto pertenece a la google cultural institute realiza una visita guiada esto son cosas nuevas aquí te explican como construyeron la torre eiffel te van dando una explicación antes se hacía todo a mano desde luego es impresionante esto es un archivo histórico mirad aquí como va creciendo vi todo a base de martillo y tuercas estamos descubriendo hoy es un vídeo cultural gracias a google maps está muy bien este trabajo de google lo que es es lo que es hay que reconocérselo y el nuevo google maps está muy conseguido ya estaba bien tenemos aquí galerías de usuarios colecciones podemos irnos a museos vamos a ver algo más y ya lo dejamos por no hacerlo pesado y lo investigáis vosotros pero para que veáis que merece la pena estos son visitas a museos virtuales son fotografías históricas y luego hay galerías de usuarios que también un usuario puede puede subir fotografías pero esto es más sencillito vamos a hablar de explorar momentos históricos personajes ilustres a ver personajes ilustres le dice la la república este viene en francés este es sobre la república francesa momentos históricos explorar todo esto trasciende al simple hecho de ver mapas esto por ejemplo elegimos una ubicación nueva york y nos saca un montón de cosas históricas sobre nueva york la visita de mal con x a nueva york por ejemplo esto es una opción de google maps que yo no conocía por lo menos solo visita del museo tenemos momentos históricos maravillas del mundo aquí es donde donde podemos ver el gran cañón por ejemplo esto es aquí podemos ver el gran cañón del colorado fijaos que pasada podemos estar en el gran cañón del colorado virtualmente que es un gran cañón tenemos explorar por temas y por ubicación por ejemplo Europa vamos a ver España que sale vamos a hacer una visita a mi tierra a Córdoba a ver que sale de Córdoba pues salen fotos de Córdoba y podemos también hay vídeos de la mezquita aunque este ha fallado está muy bien me gusta mucho como ha quedado google maps pues nada más hasta aquí amigos este vídeo de Ubuntu Cultural con Maxito Free próximo a nacer nos despedimos un saludo y hasta el próximo vídeo amigos